Argentina en la final del mundo La selección argentina trabaja de cara a la final de esta Copa del Mundo Qatar 2022 el conjunto de Leonel Scaloni y todo un país encolumnado con la gran ilusión de quedarse con la Copa del Mundo Esta barra y lombera no te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha, el partido ya empezó El estadio se estremece cada vez que la Argentina es un gol Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar Esta barra y lombera no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina Con Leonel Messi y con todo este plantel protagonista que arrancó perdiendo con Arabia Saudita pero que tiene la ilusión enorme de quedarse con la Copa Mundial No te deja, no te deja de alentar El equipo Todo un país está con la ilusión a cuesta de obtener la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 de la mano de Leonel Messi y de Scaloni como director técnico todo un plantel y todo un país tiene la ilusión de que Argentina pueda ser campeón del mundo Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Cobertura internacional desde Doha, Qatar para la Copa del Mundo Qatar 2022 estamos donde pasan los hechos Y nosotros estamos ahí para contarte todo Para contarte todo Para contarte todo Aquí están los equipos Este domingo Este domingo vivimos juntos el cierre del campeonato mundial Con todas las noticias, protagonistas e informes actualizados La gran final por FM Radio Speed La radio que te acompaña La radio que te acompaña Vivimos la final Qatar 22 La radio que te acompaña